Hola a todos, soy Joel Graterol, portero de América de Cali. Paso por aquí para enviarle un saludo especial a la página Pasión Escarlata. Agradecerle por el apoyo y bueno, síganlo, que sigan a la América en todo momento. Muchas gracias. Señores, Escarlatas y apasionados del fútbol, les doy la bienvenida nuevamente para que estemos aquí con toda la información de la América de Cali. Hablemos de lo que es el calendario para este torneo clausura, su desarrollo, casos positivos de COVID y más. Quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Pero antes me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Cuál sería para ti la titular que debería estar usando Osorio para el partido contra Atlético Paranáense? Los leo. Quedó lista la programación de la mayor para jugar la Liga Back Play 2 2021. Todos sabemos que con el calendario apretadísimo que terminó el torneo apertura del fútbol profesional colombiano, que no solamente dejó a la primera edición, sino también a la segunda, con una pausa prolongada por el tema del paro nacional y las movilizaciones que impidieron el desarrollo normal de las competencias, pues la división mayor del fútbol colombiano, Di Mayor, presentó de manera oficial la programación para las 20 fechas que tendrá este campeonato de cierre al que se han unido el Deportes Quindío y el Atlético Huila. Para la primera fecha de este nuevo campeonato que arrancará, escuchen bien, el próximo domingo 18 de julio, se destacan los partidos de América de Cali vs Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali, como los duelos de clubes grandes y encuentros comprometedores. Aún con horarios por confirmar, quedaría entonces de la siguiente manera. Pero antes, te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que este canal bonito siga creciendo, para que estés enterado siempre del mundo de América, síguenos en todas las redes sociales como Pasión Escarlata, te agradecemos el apoyo, nos ayuda a seguir trabajando para ustedes. Fecha 1, como ya lo anunciamos, América de Cali vs Junior de Barranquilla, este tendría pues la localía en América de Cali, pero con el tema de las luces y el Pascual y demás, todavía no sabremos si se va a utilizar este estadio o si van a hacer el partido como venían haciéndolo, utilizando la luz de día, como todos sabemos, las luces todavía no están listas, por lo cual podemos decir que serían el Pascual, pero falta todavía la confirmación y todo el asunto que tienen ahí con el cuento de las luces, y el horario que vayan a dar. Cabe recordar que estos dos equipos tienen participación en torneo internacional, en este caso los dos por la Copa Suramericana, mañana 13 de julio, América vs Paranaense a las 7.30 hora colombiana, partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, que por cierto, salieron los resultados de los exámenes por COVID, los cuales arrojaron dos casos positivos para el equipo Escarlata, el equipo no dio mayor detalle o nombre a alguno de los afectados, pero la publicación en sus redes sociales fue de la siguiente manera, abro comillas, los resultados de las pruebas se dieron a conocer el día de hoy, donde se encuentran dos casos positivos dentro del grupo, quienes son asintomáticos y están siguiendo el protocolo de aislamiento y bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud, vamos a estar muy pendientes de las noticias para ver si se sabe alguna información acerca de quiénes son los afectados, independientemente de cuáles sean las dos personas que se vieron positivas, esperemos que estén bien y que tengan una fuerte y rápida recuperación. Y por el lado del Junior Barranquilla, el miércoles 14 de julio, estarían jugando frente a la Libertad de Paraguay en el Metropolitano, también a las 7.30 pm hora colombiana. Entonces la próxima fecha de la América, ya sabemos, fecha número 1, América contra el Junior, la fecha número 2 quedaría Río Negro, América, visitante. Fecha 3, Envigado, América, visitante. Fecha 4, América 11, Caldas, local. 5, Independiente Medellín, América, visitante. La 6, América Patriota, de local. Fecha 7, Santa Fe, América, visitante. Fecha 8, Quindío, América, visitante. Fecha 9, El Clásico, Cali, América, de visitante. Fecha 10, América vs. Jaguar, local. Fecha 11, Bucaramanga, América, visitante. Fecha 12, América vs. Huila, local. Fecha 13, Millonarios vs. América, de visitante. Fecha 14, América vs. Cali. Otra vez nos vemos la cara con los caleños, esta vez de local. Fecha 14 era eso. Fecha 15, América vs. Nacional, de local. Fecha 16, Tolima vs. América, visitante. Fecha 17, América, alianza petrolera, de local. Fecha 18, Equidad vs. América, visitante. Fecha 19, América vs. Pasto, de local. La fecha número 20, Pereira vs. América, de visitante. La de Mayor estableció que para el segundo semestre se jugarán 19 fechas. En primera fase con 20 equipos y se deja de usar el sistema de playoffs. Las semifinales para regresar a los cuadrangulares. Fase 1, todos contra todos, 20 equipos. 19 fechas, jornadas de clásicos. Finalizada la fase 1, avanzan los 8 primeros a la fase 2. La fase 2, cuadrangulares. Los 8 clasificados se dividen entre 2 grupos. El mejor de cada grupo avanza a la gran final. Fase 3, entonces la final. Dos fechas, partido de ida y vuelta. Ganador de cuadrangular 1 y el ganador de cuadrangular 2. Desciende en 2 clubes para jugar el torneo Betplay D-Major 2022. Muchachos, hasta aquí un poco la información de la América de Cali. Si te gustó el video, dale like, comenta. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno del contenido de este canal. Vamos a estar hablando de la América y también de muchos más equipos. Y los partidos más interesantes de esta nueva versión de la Liga Betplay 2021-2. Me despido y como siempre, les mando un abrazo. Se les quiere de gratis. Pórtense bien y a vivir la vida con pasión. Compasión Escarlata.